Dos imperios vecinos en expansión. La sola existencia del uno. Una amenaza existencial para el otro. La guerra era inevitable. El vencedor consolidaría el imperio más poderoso del continente. Pero no fue nada fácil. Chancas versus Incas. El choque de dos imperios en los Andes del Sur. Solo por ecos latinos. ¡Gracias!